Música Música Tarte eres mi consentida, que eres dueña de mi vida, por eso amor que feliz soy yo. Música Tú mi amor me haces suspirar, triste estoy si tú no estás, cuando te quiero. Música Soy feliz que tú estás aquí, sabes bien que te amo a ti, cuando te quiero. Música 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 Tarte eres mi consentida, que eres dueña de mi vida, por eso amor que feliz soy yo. Música Música Soy feliz que tú estás aquí, sabes bien que te amo a ti, cuando te quiero. Música 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 Soy feliz que tú estás aquí, sabes bien que te amo a ti, cuando te quiero. Música 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 Música